Ay, pues luego que me pidieron que retara a alguien y pues quedaban mis hermanas y otra chica de fuego que es Bárbara Witt. Y yo dije, ay, no, con mis hermanas no voy a poder como no las puedo, ¿no? O sea, tanto que ellas deseaban estar aquí y yo dije, no, pues no. Y que pues reto a Bárbara Witt y que nos ponen umbrela y que agarro un bastón y como no se me olvidó, se me olvidó quitarme los tacones pues ahí me tiene soltando de golpes a todo el público. Total, que me descalificaron. Pero quedé en un sexto lugar. Yo, uh, chica, y sin hacer mucho. Era mi primer concurso, ¿no? Una bien emocionada que había sobrevivido hasta ese momento. Pero fíjate que en ese momento todavía no me había planteado como ya quedarme a hacer de planta Barbie Boy. Entonces, la Martina Luquin, ¿no? Me anota en otro concurso que es uno de los concursos más importantes de Guadalajara, que es el Drag Battle en su cuarta edición, que lo hace Babel. Y entonces dije, ah, no, así como que, ay, sí, sí, que me anoten, ¿no? Ni siquiera voy a llegar, pues, ¿no? Entonces, se llega la fecha, nos hablan, porque cierran el Babel durante un... En esta ocasión ya fuiste a audicionar por tu propia cuenta. O sea, por tu decisión. Porque fue quien me anotó esta, la Martina. Ahí va, yo ni pensaba a dónde iba a llegar Babel, ¿no? Yo dije, bueno, ya cuando se me planteó lo de la audición de Babel, ahí sí ya dije, bueno, pues, vamos a hacer Drag y va a ser Barbie Boy. Y aquí... Gracias.